Se cumplen 10 años desde que el rey Felipe VI fue proclamado precisamente rey de España. Lo recordamos. Inicio mi reinado con una profunda emoción por el honor que supone asumir la corona. Consciente de la responsabilidad que comporta y con la mayor esperanza en el futuro de España. Una nación forjada a lo largo de siglos de historia por el trabajo compartido de millones de personas de todos los lugares de nuestro territorio y sin cuya participación no puede entenderse el curso de la humanidad. Una gran nación, señorías, en la que creo, a la que quiero y a la que admiro, ya cuyo destino me he sentido unido toda mi vida como príncipe heredero y hoy ya como rey de España. Se fue su primer discurso como rey de España. Ya saben que siempre estuvo, algunos dicen, el preparado. Sí, desde luego. Basta con ver el nivel de nuestro rey con el de nuestra clase política. Son dos mundos aparte. Por un lado, un rey que está atado al futuro de la nación y que no lo está tanto al cargo que ostenta, que es en el que sí que están todos los dirigentes políticos que tenemos metido en el Congreso, los diputados, todos pensando en su interés personal y, por supuesto, pensando en el corto plazo. Algo muy propio de las democracias. Pero también ya saben que hay una campaña, la habitual, por parte de la izquierda, diciendo, bueno, es que esto, fíjate, el rey no ha sido escogido democráticamente, hombre. Ese es su gran valor. Gran parte de eso es que no se haya escogido. O haciendo la trampa de que en una república el jefe de Estado es escogido por el pueblo, lo cual es falso. No tiene por qué. Tenemos muchos ejemplos. ¿Acaso en China los chinos escogen a su jefe de Estado? ¿Verdad que no? Bueno, pero es que eso es una dictadura. ¿Italia? ¿Nos vale el ejemplo de Italia? Muy cerquita. No los cogen los ciudadanos. No lo hacen de forma directa. Luego hay otras repúblicas, como el caso de Francia o el caso de Estados Unidos, en el que sí que lo hacen. Pero bueno, ahí está esa trampa. Es que esto de que de manera hereditaria tenga, ostente más bien, porque poder, desgraciadamente le hemos quitado, ostente la jefatura de Estado, no es justo. En una república es impensable. Así, pregunte en Corea del Norte. O podríamos hablar también de esas dinastías familiares de Estados Unidos. Los Kennedy, los Bush, los Clinton y los Obama. Dentro de unos años veremos cómo la mujer de Barack Obama se postula para ser la primera presidenta de Estados Unidos. Si es que ya sabemos lo que va a ocurrir. Bueno, las críticas también ahora han nacido por parte, y esto empezó, no sé si ustedes se acuerdan, de la derecha en Ferraz. Que empezaban a señalar al rey. O sea, no es que el rey no puede ser que vaya a sancionar la amnistía. Todavía no la habían sancionado. Pero ya empezaban a señalarlo. Quitaban el escudo de la bandera y todos estos rollos. Claro, esto es propio o bien de la ignorancia o bien de la maldad. No hay otra. Basta con leer cuáles son las funciones que tiene su majestad el rey. Y comprobar que no tenía más remedio que sancionar la ley que, por cierto, por cierto, esto conviene recordarlo, no fue el rey el que aprobó la amnistía. Fueron esos representantes que había escogido el pueblo español. Que a algunos se nos olvida. Porque necesitamos o flamas baratas y eslóganes facilitos. Y hay que buscar el enemigo común. Entonces el enemigo ahora es el rey. Si hubiesen escuchado o leído, más bien, la Constitución, o escuchado el discurso del rey, sabrían cuáles son sus funciones. De hecho, en ese discurso de hace diez años, el rey ya las señalaba. Escuchen. Un rey que debe atenerse al ejercicio de las funciones que constitucionalmente le han sido encomendadas. Y por ello, ser símbolo de la unidad y permanencia del Estado, asumir su más alta representación y arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones. Esas son sus funciones. A algunos les parece poco. Dicen, bueno, ¿y acaso esta no lo podría hacer? Porque la demagogia es muy fácil. Miren si es fácil que en 20 segundos lo podemos hacer. ¿Para qué estamos pagando a un rey? ¿Qué no vale para nada? ¿Diez millones de euros del erario público? Esto no puede ser. ¿Para qué sirve? ¿Para eso tener un presidente de la República? Y que sea jefe de Estado, claro. Dicen, ah, vale. Primero, hay algunos que insisten en que el rey podría haberse negado a firmar y sancionar la ley de amnistía, lo cual es falso. Es rotundamente falso. Entonces algunos van más allá y dicen, bueno, pues que hubiese aplicado. Qué plan tan estupendo. Que hubiese aplicado y que su hija, que recién ha cumplido los 18 años, se coma ese marrón para evitar que nada. Sino más bien para cumplir el sueño húmedo de Pedro Sánchez. Pero claro, el disparate es mayúsculo. Hay un grupo que insiste en que como el rey no vale para nada, y vale para mucho, entre otras cosas, para que tú no puedas ser jefe de Estado. Porque ya sabemos que aquí aupamos al poder, a cualquier tarado, y en este caso tenemos a un psicópata de manual, como es el caso de Pedro Sánchez, que sería el máximo mandatario. Por suerte no es así. Por suerte no es así. Y mientras exista la monarquía, no podrá ser posible. De hecho, Sánchez está, vamos, dice, es que no me lo puedo creer. Estoy consiguiendo mi objetivo. En vez de señalar, porque es lo que deberíamos señalar, a esos millones de ciudadanos españoles que han tenido a bien votar, a estos representantes que son los que han aprobado esa infame ley de amnistía, están señalando al rey. Al rey. Es que es culpable. Es que no es el rey que a mí me gusta. Es que el rey no tiene que ser un rey político. Porque si lo es, pues desde luego que perdería su sentido de neutralidad y de estar por encima de este tipo de prácticas. Pero Sánchez no se lo puede creer. Dice, ah, mira, están colaborando. Sus puestos antisanchistas que están contra Pedro Sánchez, defendiendo que el rey se vaya a su casa y que sea Pedro Sánchez el jefe de Estado. Cuando además, también, la mera cuestión, ya saben que yo soy monárquico, la monarquía parlamentaria no es de mi agrado, ¿qué quieren que les diga? Yo soy partidario y un sistema mixto. Es decir, esto de que el pueblo es soberano, bueno, el pueblo es el rey. El rey debería tener poder. Debería existir una cámara en la que estuviesen, podemos llamarlo así, consejeros del rey, que dijesen, por ejemplo, esta ley de amnistía no se puede aprobar. Por ejemplo. Y otras tantas, ¿eh? Pero el tema es que estos que lo critican también estarían diciendo que Pedro Sánchez, ojo, ¿eh? Pedro Sánchez fuese el capitán general de los ejércitos, que a día de hoy es el rey. A algunos les parecerá poco. Ya, ¿y eso para qué sirve? Claro, nos parece poco porque nuestro nivel de degradación pensamos que siempre hemos llegado al límite. No. En la degradación sanchista siempre hay un piso más abajo. Siempre. Y el próximo capítulo va a ser el referéndum. Y ahí sí que atenta contra la nación española, contra su unidad. Contra su supervivencia. No lo hace así, la amnistía. Que algunos dicen, no, es que esto ha roto España. Hombre, si la amnistía rompe la nación española, ¿qué van a decir ustedes cuando hablemos del referéndum? Que también. No me dicen, ya está rota, está rota. La amnistía es criticable, y miren que hemos hecho programas por muchísimos motivos. Pero no atenta contra la unidad nacional. Cosa que sí que haría el referéndum. Y yo qué quieren que les diga. A mí personalmente, durmo muchísimo más tranquilo, sabiendo que el capitán general de los ejércitos es el rey y no Pedro Sánchez. ¿Qué es lo que estos supuestos furibundos antisanchistas parece que están deseando? El sueño húmedo de Pedro Sánchez, que se haga realidad. Jamás pensó seguramente contar con estos aliados. Desnortados, por supuesto. Si uno tuviese que empezar a estudiar ahora, desde luego psiquiatría iba a tener trabajo, pero vamos, a mansalva. Porque hemos perdido el Oremus. También la figura de Su Majestad el Rey, que muchas veces se critica, pero dicen, es que esto es hereditario, entonces es injusto, porque claro, no cuenta con la legitimidad de las urnas. Oh, vaya, fíjate, no lo ha votado el pueblo, porque aquí estamos todos preocupados en, hombre, a ver, es que esto, está usted haciendo esto, pero cumple los procedimientos. Desgraciadamente es así, Pedro Sánchez no está cometiendo ninguna ilegalidad. Algunos dirán, bueno, la ley de amnistía es inconstitucional, y ya lo hemos dicho, así es que, aunque yo opine eso, que lo opino, usted, o el que sea, es irrelevante nuestra opinión. Lo tendrá que decir el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, mire la Constitución. Lo que no puede ser es que le quito el poder al Rey y ahora exijo que haga lo que le he prohibido. Pero bueno, no ven ustedes que esto es una cosa delirante y demencial. Pues parece que no, porque el eslogan baratito, pues es lo que triunfa. Pero como digo, el rey obedece también a los intereses particulares, personales, a esa visión largoplacista, que a fin de cuentas lo que le hace es intentar conservar la corona, porque su hija es la que tiene que heredarlo. De hecho, se ha producido una imagen conmovedora en esa celebración, y es cuando las hijas de su majestad el rey, princesa Leonor, entre ellas, por supuesto, le dedicaban estas palabras. Mamá, papá, majestades, perdón por colarnos, pero también nosotras tenemos algo que decir hoy. Gracias por acompañarnos para recordar que en estos diez años hemos aprendido de nuestros padres lo que significa el compromiso que los cuatro tenemos con todos los españoles. Ahora me gustaría que se unieran a nosotras en un brindis por nuestra madre y nuestro padre, por nuestros reyes. Porque desde que nacimos nos han enseñado el valor de esta institución, de la corona, su utilidad para nuestra sociedad y su propósito de servir a todos. Mamá, papá, gracias. Pues si lo tienen un padre emocionado, pues nosotros vemos, sí, la heredera al trono. Él no, él ve a su hija. Algunos que abdique para que su hija con dieciocho años se coma el marrón. No sé si son padres, pero qué clase de padres. Pero esto nosotros lo pensamos, pero por supuesto que es importante el hecho de que el rey garantice la supervivencia no solo de la institución, sino también la supervivencia familiar. El rey no piensa como piensan los gobernantes democráticos. Que desde el primer día en el que ostentan el poder están pensando oye, que tenemos elecciones dentro de unos años, a mí me da igual como que de España en 25 años porque yo ya no estaré. Voy a intentar exprimir al máximo todo el tiempo que voy a estar gobernando. Y si ustedes cogen la lista de los gobernantes democráticos como estoy yo en España, verán las políticas que, no solo en España, también en la mayoría de países occidentales, las políticas que se han ido adoptando. O sea, pero el enfado no debe ser con su majestad el rey que no tiene más remedio que cumplir las funciones limitadas que el pueblo español le entregó. Si queremos que el rey tenga poder, estupendo. Ahí estoy. Pero lo que debemos exigir es que se reforme la constitución en ese sentido. No es el caso. Y desde luego que en un mundo en el que el delirio, la insensatez, la falta de sentido común, en el que reina la vulgaridad representada en el presidente del gobierno, su mujer y su familia, en el que la necedad ha conquistado todas las instituciones, la monarquía representa todo lo contrario. La educación, la sofisticación, la cordura, el sentido del deber y sobre todo el convencimiento que mientras el rey perdure, lo hará España. ¡Comenzamos!